Fuiste jardinero, vendedor de tintos, obrero, mesero, cotero, trabajaste en San Andresito vendiendo tenis, ¿cierto, verdad? Sí, señor. ¿Cómo es la técnica? Hay técnicas muy especiales para vender tenis, lo importante es no demostrarle el hambre. Si usted ve a alguien que viene ahí encima, déjelo que todo lo azaren y le cuelguen, porque los San Andresitos son así, va entrando suso y todo el mundo se le tira encima. Claro, eso muy nada. No, yo me quedo atrás, el que no me importa. Caballero, buenas tardes. ¿En qué se le ofrece? No, es que ando buscando unos zapatos, así y así, yo con mucho gusto le empiezo a mostrar todo lo que hay ahí y tengo una técnica, no, pero eso no se debe contar acá. Tengo una técnica. No, yo sé cuál es la técnica, yo la cuento a usted, la cuento yo, sí, sí, yo voy a la bodega por el zapato. ¡Ah, sí, vea! ¡Ah! ¡Atención! Atención, fácilmente. La técnica de venta en los San Andresitos por Cucurucho. San Andresito de Pereira, cuarto nivel. Un saludo para todos mis amigos allá. Tengo un bate de béisbol guardado, no es para pelear, ni hago parte de una barra brava. Usted coge el zapato que le queda pequeñito, lo mete... ¿En el bate de béisbol? En el bate de béisbol. Diez vecescitas siquiera, a cada zapato. Y córrale, porque eso no hace sino para ir 20 minutos de plazo. Ya, claro, entonces el mal lo mete ahí y después lo saca y después vuelve y se... No, no, ese mal le dura eso por ahí, sin mentiras, medio diita le puede durar. ¡Ay, me la han hecho, maldita sea! ¡Ay, me la han hecho! ¿Sí o qué? Y uno llega a la casa y dice, pero si a mí me quedaban buenos. Y usted se corta las uñas, hasta de allá le salga sangre. María, yo casi me quito el meñique y todo. Es en serio, uno llega a la casa y si me quedaban buenos, ¿por qué aquí no? Y no falta la... Esas cajas se los cambiaron. Uno siempre tiene un pie más grande que el otro. Así es, eso es típico, que uno tenga un pie más grande que el otro, pero en el salanderito se usa eso y es una manera honrada de uno hacer el diario. Sí, una manera honrada de hacer el diario. Aquí educamos en valores, Colombia.